Muy buenas noches, ya saben que Cuenca es uno de los destinos preferidos por muchos escaladores. Por supuesto en la provincia también hay grandes amantes de este deporte, pero claro, antes de salir a la naturaleza hay que coger forma física y conocer la técnica para escalar y eso lo hacemos en rocódromos como este. Hoy vamos a compartir una sesión de entrenamiento con Boulder Cuenca en el fantástico espacio Pachamama. Compañerismo, deportividad y sobre todo buen ambiente. Ahora mismo les mostramos todos los detalles en Ancha Est Castilla-La Mancha. Y ahora vamos a concentrarnos porque este deporte requiere técnica y fortaleza física y mental. Hablamos del Boulder, que es una modalidad de escalada que muchos aficionados practican en Cuenca. Una ciudad, por cierto, que dicen es el epicentro de la escalada deportiva. Será por eso, Sara, que practican Boulder allí, que es lo que vamos a conocer hoy. Venga, chicas. Esta mica de la escalada en España y claro, por supuesto, muchísima gente en la provincia de Cuenca lo practica y lo entrena. Y nada mejor como venir al rocódromo de Boulder Cuenca. Muy buenas noches para conocer esta disciplina, Rodrigo. Hola, Sara, ¿qué tal? Pues sí, Boulder Cuenca es un espacio en el que practicamos escalada, tanto a nivel de entrenamiento como disciplina propia, porque el Boulder fue la precursora de la escalada de dificultad. Es una modalidad que, bueno, primero te voy a decir que te has equivocado, que las paredes las has puesto al revés. Hemos confundido, las hemos puesto por el lado malo. ¿En qué consiste esta disciplina? Bueno, básicamente el Boulder se trata de ejecutar una serie de movimientos de alta dificultad y el sistema de protección que se utiliza es únicamente la colchoneta. Nunca superamos los 3 metros 4 de altura y, bueno, con la colchoneta. Es más, algo, bueno, físico, por supuesto, estamos viendo la fuerza que hacen, pero también muy mental para que sepamos dónde tenemos que agarrarnos. Sí, la característica principal del Boulder, además de la fuerza, como bien dices, es la táctica y tiene un componente de técnica muy grande, la verdad. Pues vamos a ver a los que están escalando, a ver qué nos cuentan, que así en frío es muy fácil. Vamos a hablar aquí con Nerea, que es una valiente. A ver, ¿cómo bajas, hija mía? ¡Hala! Bueno, ¿cuántos años haciendo ya este tipo de escalada? Con eso menos de un año. ¿Con eso menos de un año, así? Sí, mucho entrenamiento físico. ¿Qué es lo que más complicado te parece de esta disciplina? Pues trabajar mucho la mente, sí, porque hay que coordinar muchísimo los pies, con las manos y perder tus miedos. Dime, Raquel, que me preguntan este plato. Supongo que la seguridad es lo más importante para no correr riesgos. Yo me pregunto si ha sufrido algún tipo de accidente alguna persona allí practicando Boulder. Bueno, ¿alguna vez algún accidente practicando Boulder? No. Con la colchoneta, bien. Y por lo que me han comentado antes, tampoco ha pasado nada. Bueno, y todo esto, ¿verdad, Nerea? Es para luego extrapolarlo y practicarlo en la naturaleza. Claro, salimos a roca. En cuanto tenemos un día libre, es el fin. No, sí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hablar con... Muchísimas gracias, Nerea. Vamos a hablar con Álvaro, porque Álvaro nos va a contar el magnífico escenario que tenemos en Cuenca, ¿verdad?, para hacer escalada. Sí, en Cuenca, en Cuenca Provincia y en Cuenca Capital, por supuesto. Tenemos las hacer del río Júcar y el río Huécar, aquí en Cuenca, que eso es un tesoro. Y nos hemos seguido, ¿eh?, para ver cómo lo hacías. Sí, sí, ahí hemos estado hoy, en la O del Júcar, concretamente en el sector del Alfar. Qué maravilla, ¿verdad?, que viene gente de España, de Europa. Sí, Cuenca es una de las escuelas con más prestigio de España, en lo que es el tour turístico de escaladores de España. Llegan de Cataluña a Málaga, parada obligatoria a Cuenca. Es una maravilla. Muy de venir a visitar España, el sur, ¿no? Había una Málaga y escalas toda España hasta Cataluña. De hecho, digamos que esta disciplina te ayuda mucho a la técnica, ¿verdad?, para luego salir, que es el fin, claro, imagínese. Claro, bueno, el fin del rocódromo, a pesar de que está todo cambiando mucho, pero es ese, o sea, poder salir a roca, poder hacer cada vez más vías, más duras, y al final esto, pues bueno, tiene sus niveles de dificultad, que es un poco la chispita del deporte, ¿no?, porque haces hoy una vía de un grado concreto y mañana te es súper fácil y quieres un poco más. Dime, Raquel. Supongo que los instructores, ahora que estás con Álvaro, pregúntale, les tendrán que explicar a quienes practican boulder cómo tienen que caer, ¿no?, en caso de que pierdan esa sucepción. Claro, me pregunta Raquel que, bueno, en caso de que caigan, que obviamente para aprender hay que caer, explicaréis un poco cómo es la caída, cómo... Sí, le pregunto yo a... ¿cómo se llama Raquel? A Raquel. Hola, Raquel. Hola. ¿Se refiere aquí en el rocódromo contra una colchoneta o cuando estamos escalando en roca con cuerdas? Aquí, en el boulder. A ver, es muy fácil, realmente hay que caer con mucho cuidado, ¿no?, vigilando que no haya nadie debajo, pero sobre todo hacerlo sin miedo. Si vas tenso, te harás daño. Sí, de hecho, si nuestro amigo David graba aquí a... ¡José, necesitamos que te caigas! ¡José, tírate! ¡Ahí va! Ahí, ¿habéis visto? Esa es la idea. Esa es la idea, caer como... Y mirad riendo, ¿no? ...como si fuera fruta madura, claro. Para eso están las colchonetas, es una ludoteca para adultos. No, no, y vemos que lo pasa a la gente muy bien, o sea, solamente en este grupo, que tenéis muchísimos, hay 20 personas, o sea... Sí, en este grupo, grupo dirigido a adultos, 20, 20 y tantos, ¿no?, porque es un poco abierto a quien va viniendo, pues, está Diego, que es el profe, que ahora lo presentaremos. Me voy con él, que me han engañado. Ya me he puesto el chándal, Raquel. No. Porque para no, pues eso, desentonar aquí, pero me van a engañar, me parece. No, yo te iba a decir que le digas a Álvaro de mi parte, dile. Dale, estás con la reportera más atrevida de lancha, y todo lo que me proponen lo hago y lo hago bien. ¡Ay, bueno, bueno! Hoy te toca hacer boulder. Dice que estás con la reportera más atrevida, que todo lo hago bien, pero eso es mentira. Es que tengo una buena suerte con la cámara, Raquel, que luego en la vida real esto es mentira, ¿eh? Esto es mentira. Bueno, a ver dónde está mi entrenador personal. Diego, te temo como un nublado. Bueno, primero, mi atuendo, ya tengo los gatos puestos. Los pies de gato solo para el rocódromo es necesario, y lo que sí que necesitamos es el magnesio líquido, ya que aquí es el que utilizamos, porque el magnesio en polvo, que es el que se utiliza normalmente en roca, pues viendo, como veis, que hay 20 personas, 20 y pico, pues claro, se arma aquí una nube de polvo que nos ahogamos todos. Bueno, yo me voy a saltar ese paso con vuestro permiso, porque estoy aquí con el micro, y me voy a atrever, oye, me voy a atrever con esta, porque es que las otras habéis visto cómo está, que están así. Así que nada, ¿alguna indicación? Pues mira, lo principal en la escalada son los tres puntos, ¿vale? Toda escalada, lo básico es tener tres puntos en contacto con la pared, que vienen siendo o las dos piernas, o los dos brazos y una pierna, ya que conforme vamos ascendiendo, pues vamos a necesitar... Si no te quedas ahí como... Claro, claro, lo suyo es también, otro muy importante, siempre escalar estirado, ¿no? Porque cuando vamos atados ahí, que no con mucho... A ver lo que sale, esto no puede ser lo que salga. Venga, voy, te dejo el micro, ¿vale? Raquel, adiós, si muero. No, hombre, por favor, Sara, si hay colchoneta ahí. No pasa nada, eso. A ver qué dice Diego. Vamos a buscar, pues los cantos buenos, sería como esto, pies, miradense, salto, los de arriba, ir buscando los positivos. Eso es, muy bien. Muy bien. Sara, venga, venga, arriba del todo. Arriba, arriba y termina ya. Venga, venga. Bueno, bueno. Qué genial, tía. Muy bien, muy bien, está bien para empezar. Venga, practica un poquito más tú, el Diego, el boulder. Ha tardado, ha tardado un poquillo nuestra compañera en caer. Ahí sigue, ahí sigue escalando, estirada, decía Diego, y siempre en contacto, tres puntos. En contacto con la pala. Bueno, muy bien, Sara, cambió. Muy bien, que lo hace todo muy bien esta chica y todos los reporteros y reporteras de este programa.